Para una Colombia más justa este 9 de marzo, marca el L9, L9 Me gusta el L9, vota por el L9 Me gusta el L9, me mueve el L9 Queremos un país con más progreso, un país con más ingresos Un país se acabe con la injusticia de raíz Vota por Silvio Fredo, marca el L9, please Para una Colombia más justa este 9 de marzo, marca el L9, L9 Me gusta el L9, vota por el L9 El pueblo liberal de Zarzal, vota por Silvio Fredo López Los buenos zarzaleños nos alegramos porque con él se hizo justicia No se cayó en el juego mediático de los informativos capitalistas que siempre lo acusaron Los buenos zarzaleños creímos siempre en la inocencia de Silvio Fredo López Porque sabemos que es un hombre bueno Y que ojalá algún día se erradique por completo de nuestro país La práctica mezquina de los informativos capitalistas que denigran de las gentes de bien Mi nombre es Freddy Betancobor, concejal de Zarzal Quiero invitar a toda la comunidad y todo el pueblo vallecaucano A votar el 9 de marzo por Silvio Fredo López Tobón El L9 del partido liberal Una opción buena, verdadera y justa para que apoyemos a Silvio Fredo López Son sus ideales y sus propuestas que vienen desde anteriores de nuestras noventreñas Liberales como las gaitanistas Pueblo vallecaucano Vote vallecaucano Vote por un vallecaucano y es Silvio Fredo López Tobón Un mensaje para todos los puntes que aún dudan en votar Puedo también votar por alguien para ser convencido Que no podemos dejar esto en manos de los niños La abstención, la apatía, el voto en blanco Solo continúa a elegir a los niños Eso no puede ser gracia Pero los arzaleños no se puede votar el 9 de marzo Por el L9, no se me olvide L9 El 9 mueve, ¿no? L9 ¡Nueve! ¡Nueve! Silvio Fredo López Tobón ¡Nueve! 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 ¡Nueve de marzo marca el L9, L9! Me gusta el L9 Vota por el L9 Me gusta el L9 Me mueve el L9 Queremos un país con más progreso Un país con más ingresos Un país...